Cantamos a su gracia Su gracia es eterna Quien rompe el poder del pecado Su amor es fuerte y poderoso El Rey de Gloria, el Rey de Majestad Conmueve el mundo con su estruendo Y nos asombra con maravillas El Rey de Gloria, el Rey de Majestad Gracias sublime es Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Y cargaste tu mil cruz Y tu vida diste allí Y ahora libre soy Oh Jesús me adoro Por lo que hiciste en mí Pusiste en orden todo el caos Nos adoptaste como a tus hijos El Rey de Gloria, el Rey de Gloria El que gobierna con su justicia Y resplandece con su belleza El Rey de Gloria, el Rey de Majestad Gracias sublime es tu amor Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Y cargaste tu mil cruz Tu vida diste allí Y ahora libre soy Oh Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Confesamos su nombre Así Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que en la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que en la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que en la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno, digno, digno Digno es el Cordero de Dios Digno es el Cordero de Dios Digno es el Cordero de Dios Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en él Oh, por lo que hiciste en él Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en él Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en él Bueno, vamos a hacer una lista y vamos a hacer prioridades Establecer prioridades, pero es bastante complejo Es bastante complejo y hago referencia a este otro mensaje Que pedí que hace tiempo que se llama El primero y el último, lo puedes buscar Ya sea en nuestro app o en las plataformas sociales también Y el principio que compartí en esa ocasión Lo quiero reiterar Y va a ser hoy como una continuidad de eso también Quiero reiterar en que nosotros a veces establecemos a Dios O decimos que establecemos a Dios como el número uno en nuestra vida Y eso suena bonito, pero ¿qué quiere decir eso? Que Dios sea el número uno en nuestra vida Y decimos no, y después el número dos es la familia Y el número tres es los asuntos de trabajo O los asuntos de iglesia, ministerio Depende Pero en la vida real y en la forma que lo aplicamos Realmente no es así Realmente es mucho más complejo de lo que parece Cuando podemos establecer una lista Decimos, pues esa lista es estática O sea, siempre la familia va a ir por encima de los asuntos Del llamado de Dios en nuestra vida Hay evidencia bíblica que eso no necesariamente es cierto todo el tiempo Siempre los asuntos de trabajo van a quedar por debajo De los asuntos del ministerio No necesariamente, o a la inversa Entonces ahí vemos que no es tan sencillo establecer una lista como esa Por eso, como compartí en esa ocasión Ese mensaje es el primero y el último Yo he aprendido, el Señor me ha enseñado El principio del alfa y el omega Que es el principio del alfa y el omega Como dice en Apocalipsis Él es el alfa y el omega Que Él es el primero y el último, dice Dice que Dios de sí mismo Dice, yo soy el primero y soy el último Entendemos que Dios es el primero Pero ¿cómo es que es eso de que Dios es el último? Precisamente ahí lo que me dice Es que si Él es el primero y Él es el último Él es todo lo demás también O sea, Dios es el todo en mi vida Dios es la manera correcta de establecer Una vida de prioridades adecuadas Es dejando que Dios sea el todo Dios es el Dios de mi vida Dios es el Dios de mi familia Dios es el Dios de mi trabajo Dios es el Dios del ministerio Dios es el Dios de mi vecindario Y de todo lo demás Y Él, mientras yo camine con Él Mientras yo camine con el Espíritu Santo Él va a ser mi guía ¿Para cuándo tengo que priorizar qué? ¿Para cuándo tengo que dedicarle más tiempo a una cosa que la otra? Esto no es estático Esto no es un asunto de establecer una regla Que se compone de esta manera Y eso es lo que va a seguir siendo hasta la eternidad En nuestra vida diaria es mucho más compleja y dinámica que eso Por lo tanto, necesitamos la guianza del Espíritu Santo Y que Él sea Cuando Él es el todo en nuestra vida Cuando Él es el todo para mí Pues entonces yo voy a poder entender Cuándo debo hacer qué Cuándo y qué debo priorizar No siempre es lo mismo Entonces hoy es una continuidad de ese concepto ¿Y por qué? Porque es que siempre va a haber algo en nuestra vida Que le estamos inevitablemente dedicando el máximo de nuestro tiempo Hoy día mucha gente dice No es que yo no tengo tiempo para esto, para lo otro Realmente el tiempo está Cuando nosotros vemos la manera en que, por ejemplo Dedicamos tiempo a los aparatos electrónicos A la televisión, al Netflix A cosas como esas Nosotros decimos El tiempo está Es que lo estamos dedicando a otras cosas El tiempo lo dedicamos inevitablemente Estamos nuestra atención máxima Nuestro enfoque máximo Nuestra atención principal A algo se lo estamos dedicando Ya sea automáticamente O sea, ya sea porque así salió O sea, porque a propósito Estoy intencionalmente Estoy dedicándole ese tiempo La inmensa mayoría de las veces No es intencional La inmensa mayoría de las veces Lo que estamos priorizando A lo que le estamos dedicando El máximo de tiempo y atención No es que lo estamos haciendo intencionalmente Sino lo estamos haciendo de manera automática Muchas veces prestamos atención Mucho más a los asuntos A los asuntos del diario vivir Como a los asuntos del trabajo Pero no necesariamente O sea, yo siempre digo Que la gente Todos tenemos que dedicarnos Y forzarnos Y ganarnos el pan de cada día No significa que todo el mundo Es el mejor empleado En su área de trabajo Ok, estás ahí Estás cobrando las horas Que estás trabajando Pero no necesariamente Estás dedicándole Tu mejor atención y concentración ¿En qué se está yendo Tu mejor atención y concentración? Te voy a dar un segundo ahí Para que pienses en eso ¿Has pensado en eso últimamente? ¿En qué estás dedicando Tu atención de verdad? Ok, tu tiempo se te está yendo Máximo en horas de trabajo O en frente a una pantalla De un celular ¿En qué realmente estás pensando? Muchas veces nosotros no planeamos eso Como les decía Muchas veces eso es automático Entonces Puede ser Que esa atención máxima Cuando es automática Acuérdate Nosotros tenemos Una naturaleza pecaminosa El default de nosotros Lo automático de nosotros No es hacer cosas buenas Si tú le das rienda suelta A tu humanidad No va a terminar En ningún sitio bonito Entonces Dice Ah no Sigue Sé libre Vive tu realidad Esa realidad Así desenfrenada Lo que nos va a llevar Es a la destrucción Nos va a llevar A ser esclavos De las pasiones De los deseos Hemos hablado de eso Así que Cuando lo dejamos automático Típicamente Esa cosa es mala Pero incluso Cuando es esa cosa Que podemos entender Que son cosas buenas O sea Trabajar es algo bueno Tener hobbies Es algo bueno En nuestra zona Aquí en Austin, Texas Donde estamos Hay una Hay una clara devoción De parte de la gente Una dedicación Hacia Hacia el mejoramiento Personal Físico ¿No? El ejercicio Y las terapias Y el botox Y todas esas cosas Yo soy libre De todo eso Bueno Procuro ejercitarme Para tratar de que Como digo yo Que mi cuerpo Trate de alcanzar Donde mi mente está Mi mente va a una velocidad Y mi cuerpo está tratando De alcanzarlo Por eso Trato de ejercitarme Un poco Cada día más Buscando ser Más comprometido Con eso Para buscar El salud Dentro de eso Pero Ahí no está Mi devoción Pero alrededor mío Mucha gente Que ahí está Su atención máxima Su devoción máxima Ciertamente está En ese lugar Entonces Aún cuando son A cosas buenas Como esa Estamos fallando El objetivo Estamos fallando El objetivo Porque siguen siendo Cosas naturales Siguen siendo cosas De este mundo De esta vida Que nosotros Debemos Procurar El que nuestra atención Máxima Este más allá Este en algo Superior Este en un llamado Más alto En un objetivo Eterno Que nos dijo Jesús En Mateo 6 33 Dijo Mas buscar Primeramente El reino De Dios Y su justicia Y todas estas cosas Os serán Añadidas Busquen primeramente El reino De Dios Entonces Es claro Lo que debemos Priorizar La Biblia La palabra Nos está dando Una instrucción Bien clara Debemos priorizar El reino De Dios En nuestra vida Nuestra búsqueda Nuestra atención Debe estar En el reino De Dios Y hay otras cosas Que van a seguir Eso Ahora Pero que es El reino De Dios Vamos a definir El reino De Dios Pero la palabra Misma lo define En muchos lugares Vamos aquí a Romanos 14 17 Para ver Como es que Como es que la Biblia Define el reino De Dios Aquí Lo dice bien Claro El apóstol Pablo Está hablando De los romanos Y diciéndole Porque el reino De Dios Mira Definición Es No es Comida Ni bebida Sino justicia Paz Y gozo En el Espíritu Santo Vuelvo y repito Dice Porque el reino De Dios No es Comida Ni bebida Sino justicia Paz Y gozo En el Espíritu Santo Que es lo que nos está diciendo Ahí Lo que nos está diciendo Es que el reino De Dios No se trata De asuntos Materiales De este mundo De este mundo Tenemos que Que comer Para Para poder Sobrevivir Físicamente Y para poder Satisfacer Nuestra 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 Hambre Física Claro Claro que tenemos que hacerlo Pero lo que te está diciendo Es No se trata De los asuntos Materiales Aún cuando son buenos El reino De Dios Va más allá De eso El reino De Dios Se trata De los asuntos Inmateriales Que nos dice Ahí Que son Dice Justicia Paz Y gozo Y no cualquiera En el Espíritu Santo Lo cual Es importante Hacer esta distinción Porque Hay disfrute De la vida El disfrute De la vida Es malo Bueno Puede ser que sí Puede ser que no Depende de como se defina Pero cuando es un gozo En el Espíritu Santo Entonces es un gozo Que es eterno Es un gozo Que es celestial Es un gozo Que no está Subyugado A los placeres Y las pasiones De este mundo Sino que es algo Que va más allá La gente La gente que vive Buscando Satisfacer Y buscar El disfrute De la vida Terrenal Termina con vacío En su corazón ¿Por qué? Porque es temporero Es pasajero Es material No es No es eterno No es eterno Como lo que nos da Dios El reino de Dios Es espiritual Por lo tanto No puede priorizar Lo material Ahí es En esa parte Nosotros somos claros Aquí en Renovid Church En español El Señor Nos bendice Con diferentes cosas Y podemos Nosotros Impedimos ser Que nos dé Nos haga buenos Mayordomos De las cosas Que nos da Buenos administradores De 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 Nuestras posiciones De los De los bienes Que tenemos Poder nosotros Honrar a Dios Con eso Bendecir a otros Con eso Pero Pero lo material No es prioridad ¿Sabes? Lo que Dios Quiere prosperar En tu vida No es tu cuenta De banco Primeramente No es No es tu bolsillo Lo que quiere Dios Es prosperar Es tu alma Lo que Dios Quiere Quiere Dios Levantar Es tu interior Es tu espíritu Lo que Lo que no es Material Dios trabaja Primero Con el interior Dios trabaja Primero Con nuestro carácter Ese gozo En el Espíritu Santo Esa justicia Justicia Que importante Ese rasgo De rasgo De justicia Porque Yo aprendí eso Como adorador Que soy ¿Verdad? Yo aprendí A cuando nosotros Exaltamos a Dios Y decimos Dios Tú eres un Dios justo Las implicaciones Que tiene eso Las implicaciones Que tiene Porque cuando Cuando exaltamos a Dios Como el Dios justo Que Él es Él es un juez justo Estamos nosotros Nosotros Afirmando Que lo que Dios Establece Aun cuando no me gusta Es lo correcto Por lo tanto La justicia De Dios El gozo Que encuentro En el Espíritu Santo Esas son cosas Que son Que están En nuestro carácter Que impactan Nuestro espíritu Nuestra alma Y no Y no es Principalmente Lo externo Cosas Alimentos Posesiones Eso es externo Y como es externo No es la prioridad Por eso Jesús Dijo Que todas esas cosas Vienen Luego de buscar El reino de Dios Si tú lees ahí En Mateo 6 Le leímos a Mateo 6 33 Que dice Busca el reino de Dios De justicia Todas estas cosas O serán añadidas Vendrán como añadiduras ¿Qué cosa se refiere? Si tú miras Hacia atrás Ese 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 pasaje Ese pasaje bíblico Donde Jesús Está predicándolo A una multitud Mateo capítulo 6 Hacia el final Él está hablando Sobre Sobre Ahí es cuando Está hablando Sobre Los pajaritos Como Dios los sostiene Las flores del campo Como se visten Como Dios provee De todas esas cosas Entonces ¿Qué pasa? Venimos Venimos entonces Procurando esa provisión Esa provisión Es el resultado Es el resultado De nosotros Buscar primero El reino de Dios Buscar primero El reino de Dios Pero muchos quieren Invertir ese orden Muchos quieren Cambiar ese orden Quieren Quieren las añadiduras Primero Quieren el resultado De buscar el reino Sin buscar el reino Quieren los panes Y los peces Primero Antes de escuchar Al maestro No, no, no Nosotros Cuando caminamos Con Dios Él nos enseña A procurar Primero Lo primero Primero Lo primero Entonces esto No se vuelve Una transacción Esto no se trata Un quid pro quo De decir Ok, ah, pues Ok, no hay problema Si yo tengo que buscar El reino Pues entonces Yo busco el reino Y ¿Dónde Paso a A A A colectar Las añadiduras? No, eso no es así Porque cuando realmente Buscamos el reino Nuestro carácter Es transformado Nuestra vida Es cambiada Nuestra perspectiva Es vivificada Nosotros cambiamos Nuestra manera de ver Nuestra manera de entender Las cosas Porque caminamos con Dios Porque buscamos primero Su justicia Porque buscamos primero Su gozo Porque buscamos primero Su amor Y todas las características Que vienen de Él Buscamos primero a Dios Y como buscamos su reino Su reino Su paz Su gozo Su justicia Que viene del Espíritu Santo Entonces Caminamos de una manera diferente Al caminar de una manera diferente Dios dice y promete Que otras cosas vendrán Pero no Entonces Cuando caminamos de esa manera Mira Mira lo que Es que lo que sucede Es que cuando nuestra mentalidad cambia Entonces Los asuntos materiales No es que no nos importan Y yo quiero Quiero comunicarte esto de manera Asertiva y correcta Y de manera eficaz No que no nos importan Procuramos ser Yo como padre de familia Yo procuro proveerle A mi esposa y mis hijas Procuro Procuro Hacer las cosas bien Procuro ser buen administrador De lo que Dios me da Pero Al final del día Yo sé que mi plenitud Y la plenitud de mi esposa y mis hijas No está En 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 la casa en que vivimos En En el carro que manejamos No está En el restaurante en el que comemos No está en eso No está Ahí La plenitud Está en Dios Por eso es que gente Que si tiene esas cosas Pero no tiene el reino de Dios No tiene a Dios en su vida No vive en plenitud Pueden tener un montón de posesiones Y un montón de cosas Pero como el reino de Dios No es parte de su vida Como no ha habido un impacto En su carácter Hay un orden invertido Hay Buscan primero las añadiduras Entonces no hay plenitud En su vida Cuando nosotros buscamos el reino Nuestra perspectiva es cambiada Entonces Nuestra dedicación Está donde tiene que estar ¿Dónde está tu atención? Como te decía al principio ¿Dónde está tu concentración? Primero lo primero Primero lo primero ¿Qué estás buscando primeramente? ¿Qué estás buscando? ¿Estás buscando su reino primero? ¿O estás buscando las añadiduras primero? ¿Qué es lo que está en el En la lista de búsqueda en tu vida? ¿A qué le estás dedicando tu tiempo? Entonces ¿Dónde está nuestra atención? ¿Dónde le estamos dedicando Esa prioridad en nuestra vida? ¿Estamos buscando primero el reino de Dios? ¿O estamos dejando entonces Que otras cosas ocupen su lugar? ¿Sabes qué? Que aún las cosas buenas Cuando ocupan el lugar de Dios Entonces se vuelven Tienen el potencial de convertirse En interrupción Y hasta en ídolos Que sustituyen Usurpan el lugar de Dios En nuestra vida Busquemos primero el reino de Dios Busquemos primero Prioricemos El buscar el reino de Dios Su justicia Su justicia Su paz Su gozo Que viene del Espíritu Santo Como definía ahí en Romanos En el nombre del Señor Yo te invito a que A que tú hagas eso Eso es la prioridad de tu vida Primero lo primero Busca el reino de Dios Busca su reino Y otras bendiciones vendrán Otras bendiciones vendrán No es una transacción Definitivamente que es Un caminar Que tiene recompensa Pero la recompensa mayor No es material La recompensa mayor Es espiritual Es celestial Y vale la pena Vale la pena Oremos en este día Gracias Señor Gracias Señor Porque tu reino Se ha acercado a nosotros Tu reino Se ha acercado a mí Y a todos los que nos están Escuchando Y tú eres el Dios Accesible Tú eres el Dios Que abre paso El reino El reino tuyo Se ha acercado a nosotros A través de Jesucristo Abriste La oportunidad A través de la redención De la cruz del Calvario Para nosotros Poder tomar parte Formar parte De ese reino Nosotros queremos procurar Que la búsqueda principal Lo primero en nuestra vida Sea buscar tu reino No sea buscar las añadiduras No queremos Ir en pos de los panes Y los peces primeramente Queremos ir en pos de ti Maestro De tus palabras De tu salvación De tu verdad De la plenitud Y la llenura De tu Espíritu Santo Ese es nuestro deseo Y así queremos nosotros vivir Ayúdanos Señor Ayúdanos Padre En el nombre de Jesús Amén Hermano, querido Amigo, conocido En este día Si has escuchado La palabra del Señor Si has tomado decisión De determinación hoy De recibir al Señor En tu corazón De tomar un nuevo rumbo De reconciliarte Con el Señor Porque quizás En algún momento Le serviste Y en este tiempo No estás firme en la fe Te animo A que sigas adelante En el Señor Te animo A que por favor También nos dejes saber Queremos ser parte De este tiempo contigo Queremos orar contigo Queremos como comunidad De fe Recibirte Hay fiesta en el cielo Hay celebración Por la determinación Que has tomado En este día Como comunidad de fe Queremos que nos dejes saber Si puedes Escríbenos En las plataformas Hay tantas maneras De comunicarse con nosotros Tenemos el chat De Whatsapp Tenemos la aplicación De nuestra iglesia Renovate Church Austin Y si no Escríbenos a Info Renovate Church Queremos celebrar contigo Queremos celebrar contigo Queremos animarte Y queremos orar contigo Orar por ti Estar contigo En esta nueva etapa De tu vida En este tiempo Solo te quiero decir Te bendecimos Y adelante en el Señor En esta nueva etapa